Especialmente gracias al team de Macro por organizar este evento y también por todo el team de Porta Norte que está allá atrás y a todos los que nos acompañan. Así que me gustaría comenzar esto con una historia. Una historia del mundo. ¿Cómo se ha desarrollado el mundo? Es, aquí pongo Estados Unidos porque Estados Unidos ha sido la influencia más grande en el mundo de desarrollo, ha sido la influencia más grande. Entonces es súper, súper relevante qué ha pasado ahí. Esto es cómo se ha desarrollado el urbanismo y existe, así mismo como decimos Jesús, antes Jesús, después Jesús, así mismo se puede categorizar el urbanismo antes del carro y después del carro. El carro ha tenido una influencia enorme, enorme en el urbanismo. Antes, antes del carro, las ciudades eran súper, súper peatonales. ¿Por qué eran súper peatonales? Porque todas las necesidades básicas que tenías en el día a día las tenías que satisfacer caminando. Si tú querías ir a un restaurante, querías comprar un pan, querías entretenimiento, educación para tus hijos, ir al trabajo. Todo lo tenías que hacer caminando, no había otra alternativa. Entonces, los lugares fueron diseñados, por ejemplo, estos en Colón, que aquí pueden ver las arcadas, porque como tenías que ir caminando, hacía calor, llovía, entonces hacían arcadas naturalmente para protegernos de la lluvia y del sol. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema antes del carro? La contaminación en las ciudades era sumamente alta, porque estaban los caballos, que hacían, se movían mucho, se movían caballos, entonces los caballos hacían pupu en las calles. Y también la gente tenía que ir al trabajo caminando. ¿Eso qué significa? Significa que todas las fábricas estaban en la ciudad y todas las fábricas contaminaban los ríos, contaminaban el ambiente. Y estaba sumamente contaminado todo y la gente vivía bastante menos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, después comienza y nace el carro. Y el carro deja que hagan cosas nuevas, que la gente pueda vivir en las afueras. La gente con mucha plata, la gente que podía pagar el carro, vivía en las afueras y iba al trabajo en la ciudad, en carro. Y entonces estaban en la naturaleza y comenzaron a vivir muchísimo más. Muchísimo, muchísimo más. Pero, ¿esto qué creó? Esto creó que la gente se fue yendo a las afueras, cada vez había más carros y más carros, la gente se fue yendo a las afueras, yendo a las afueras. Y para solucionar este tema, los urbanistas, bueno, lo que llevó a este tema es que los urbanistas segregaron los usos. Estaban las residencias de un lado, sacaron a los trabajos de todas las fábricas, las sacaron de las ciudades para allá que no contaminaran. Pero igual la gente comenzó yéndose afuera y afuera. Y eso creó un crecimiento suburbano, que ese es el enemigo número uno del urbanismo hoy día. ¿Por qué? Porque el crecimiento suburbano se caracteriza por baja densidad, que sea monofuncional, o sea, todo residencia, así como ven, costal este, todas las costas, totalmente monofuncional. Y también son full dependientes del carro. Entonces, eso que crea, eso crea aislamiento social, eso crea que dependas al carro para usar literalmente para todo, eso te cuesta, te cuesta tiempo, porque todas tus necesidades básicas las tienes que hacer caminando, en carro, perdón. Además del tráfico, pero ahora me voy a ir un poquito más a detalle en eso. Aquí pueden ver un ejemplo, aquí pueden ver un ejemplo de qué significa una costa a costa del este y qué significa algo así como el casco viejo. Se explica muy fácilmente la gráfica. En esta, llegar a la escuela, salir a la garita, te demora, ¿qué? 8 o 10 minutos, mientras esto te puede demorar 3 minutos. Es como un tercio, un tercio, porque un tercio, la distancia, porque hay muchas más opciones para moverte de un lugar a otro. Aquí podemos ver, esto es Costa del Este y esto es el casco viejo. Aquí en Costa del Este, si tú vives en esta costa y vives en esta casa, si tú quieres llegar al primer lugar donde puedas comprar algo, probablemente sea a la rocha acá. Eso significa que tienes que salir a la garita, caminar hasta acá e ir hasta la rocha. Eso te puede demorar 8 minutos y te encontraste un solo lugar. Pero si tú vives en casco viejo, en casco viejo, tú puedes caminar 5 minutos y en 5 minutos tienes 90 restaurantes. 90 restaurantes. Eso lo saqué de gusta. Entonces, esto que crea, cuando tú tienes costas como las costas del Este, monofuncionales, eso sobresatura las arterias. Y por eso es que tenemos, obviamente por otras razones también, tenemos que en Costa del Este está sobresaturado el carro, porque todos, no hay alternativas donde moverse. Pero si tú tienes esta alternativa y tú quieres o caminar o moverte en carro de este punto a este punto, no tienes que depender de una arteria. Puedes moverte como si fuésemos como cucarachas, fue de semana para acá, para acá, para acá. O sea, hay muchísimas opciones para moverse. Entonces, esta dependencia del carro nos crea una frustración bien grande. Yo creo que todos aquí nos hemos encontrado en la situación que estamos gritando, gritándole al resto, sacándole el dedo a veces. O sea, nos ponemos bien, bien fuertes manejando. A nadie le gusta mucho. Entonces, esto es un ejemplo típico de esto es un crecimiento suburbano, esto es un crecimiento urbano. Esto acá es la área construida de Barcelona y esto es la área construida de Atlanta. En Barcelona hay 2.8 millones de habitantes y en Atlanta hay 2.5 millones de habitantes. En Barcelona son 162, cubren 162 kilómetros cuadrados y en Atlanta 4.280 kilómetros cuadrados. O sea, es un 3% del espacio construido comparado con Atlanta. Y por habitante consumen un 10% del dióxido de carbono. O sea, que también para la sostenibilidad es súper importante. Entonces, ahora me gustaría hacer la comparación. Me gustaría explicar el concepto de Maslow primero y después compararlo a las ciudades. Nuestras necesidades básicas en la jerarquía de Maslow son como individuos, es comida, agua, refugio. Después viene seguridad. No queremos que nos estén asaltando y nada. O sea, queremos estar seguros. Después viene amigos, familia, amor. Después necesitamos estima, respeto. Y al final es la autorrealización. Que eso es cuando comienzas a leerte libros, a educarte más, a hacer más ejercicio, etc. Es ir mejorando como persona. Esto es como se traduce a una ciudad. Esto se traduce a una ciudad en que lo base también es agua, comida, aire, refugio, aire no contaminado. Seguridad, trabajos. Trabajo, que yo pueda ir a una ciudad y yo pueda encontrar trabajos. Eso es sumamente importante. Después, que la ciudad te pueda poder escalar logros, éxito, salud. Más arriba viene comunidad, caminabilidad, poder transportarte caminando. El sentido de pertenencia. A mí me encanta este lugar, yo pertenezco aquí, aquí está mi comunidad. Y después, lo más arriba está la cultura. Cultura es lo equivalente a la autorrealización personal. Esto significa cuando un lugar está teniendo cultura, es lo más alto posible. Y después me voy a ir un poquito más a la cultura. Esto es como el diseño urbano debería ser. Las ciudades han ido progresando en esta jerarquía. También el aspecto de que si nos estamos enfocando en el carro, no hemos subido suficiente la jerarquía del Maslow. Porque cuando tú estás en el carro no se crea cultura. Para crearse cultura, tú tienes que enfocarte en el peatón. Los peatones tienen que tener espacios públicos para poderse desarrollar y tener cultura. Entonces, acuérdense, crecimiento suburbano es el enemigo porque no permite que exista una buena cultura. Entonces, ahora me voy a ir. Las ciudades con este crecimiento suburbano en Estados Unidos han comenzado a aprender y dijeron, ¿sabes qué? Yo me quiero ir. Esto está mal. Este crecimiento suburbano está mal. Tenemos que comenzar a enfocarnos en el peatón. Y este movimiento, llamado el nuevo urbanismo, es un movimiento de diseño urbano exclusivamente enfocado en el peatón. Esa es la prioridad número uno. Y son básicamente las ciudades de antes de 1920, pero acomodándoles el carro. ¿Por qué eso es viable ahora? ¿Por qué podemos regresar a las ciudades y estar en las ciudades? Porque ya no está esa contaminación. La contaminación que existía antes de las fábricas en la ciudad no existen. Los caballos tampoco existen. Si están los carros, el humo es horrible, pero por lo menos las contaminaciones primordiales ya no están en las ciudades. Entonces la gente puede regresar. Estos son los fundadores del nuevo urbanismo. Y nada más los saco para que quiero que se acuerden de esta persona, que es Andrés Duany, que fundó el movimiento del nuevo urbanismo con otra gente y ha sido de los líderes hasta hoy día. Así que Andrés Duany para después. Las ciudades, este movimiento se ha replicado por todo Estados Unidos. Hay cientos y cientos de desarrollos en Estados Unidos. Y ya se ha comenzado a reverberar por toda Latinoamérica. No por toda Latinoamérica, pero hay bastantes proyectos muy bonitos. Este es Callalá. Aquí ¿quién manda? Aquí manda el peatón completamente. Esto es un desarrollo completamente nuevo. Completamente nuevo. Está en Costa Rica. Hay este proyecto que se llama Las Catalinas. Las ciudades ahora también están compitiendo por talento porque nosotros podemos escoger dónde vivir. Y nosotros como talento, así como si tú estuveses buscando trabajo, tú quieres la mejor compañía posible. Bueno, tú también quieres el mejor país posible que te permita desarrollarte. Entonces las ciudades están compitiendo. ¿Quién hace más espacios públicos? ¿Quién atrae más talento por diseñar hacia el ser humano? Y esto lo vemos en Times Square de Nueva York. Como antes era muy enfocado en el carro y ahora es completamente peatonal. También lo vemos en Boston. Que era completamente... Había un highway muy grande, una autopista. Y ahora la tumbaron e hicieron un parque enorme. Y esto ha pasado por todas las ciudades que están compitiendo. Todas es Barcelona con las supercuadras, con cuál es más caminable. Todo Estados Unidos está con el Congreso de Nuevo Urbanismo, con el Nuevo Urbanismo. Dinamarca quitaron todos los carros del centro. Hay una competencia muy fuerte. Muy, muy fuerte. Entonces ahora me gustaría hablar un poquito del urbanismo de Panamá. Estos son un par de fotos que he tomado yo y me gustaría explicarlas. Este es algo típico de Panamá. ¿Dónde están las aceras? ¿Por qué hay estos postes de luz? ¿Por qué los carros se estacionan en las aceras? O sea, ¿cuál es el respeto hacia el peatón? ¿Por qué todas las aceras están cubiertas? Yo voy caminando para mi oficina y esto es lo que yo encuentro. Aquí hay un basurero, el humo del carro me asfixia completamente. Los carros yo no sé si van a salir o entrar y entonces estoy como asustado que no sé si me van a chocar. Es algo muy desesperante. Muy, muy desesperante. Mi oficina está aquí. Yo voy caminando todos los días a esta calle, que regreso en un cafecito y esto es lo que uno encuentra. Yo me muevo para acá, este me choca. Aquí no puedo pasar porque está la basura completamente en todo lo que te has supuesto hacer una acera. Y es, o sea, da miedo. Realmente da mucho miedo. Y esto es una realidad. Uno siempre, esto es en Costa del Este, nosotros siempre nos tenemos que estar tirando a la calle. El peatón, no hay intersecciones, siempre tenemos que estar aventándonos. Y los carros siempre están yendo a toda velocidad. Es una triste realidad a nosotros. Esto, son la mayoría de las intersecciones de Panamá. No hay intersecciones para que los peatones puedan cruzar de un lugar a otro. No existen. O sea, no se le ha prestado atención en nada. Este es el centro de la ciudad. No estamos hablando de áreas rurales. Este es San Francisco. Y no hay intersecciones. ¿Cómo es eso? Mira acá. Está supuesto, después cruzas y nada más los estacionamientos son aceras. Las aceras son estacionamientos, perdón. ¿A dónde te lleva esta intersección? Estás pasando, vas cruzando y de la nada, ¿dónde llegas? ¿Dónde vas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? De verdad. Ridículo. Esto también es como los paisajistas tampoco piensan en el peatón. Los paisajistas piensan en dos criterios. Si el árbol se va a morir y qué tan bonito es. Pero ¿qué pasa? No piensan en la funcionalidad. La funcionalidad es que tiene que dar sombra, señores. Aquí hace calor. Tenemos que tener sombra. Pero ponen unas palmeras que no dan nada de sombra. ¿Quién entiende esa decisión? Yo no. Y sorprendentemente cuando uno habla con las personas uno dice, no que en Panamá hace mucho calor, que llueve demasiado. ¿Qué es esto? ¿Cómo está todo el mundo caminando aquí? ¿Cómo camina la central? ¿Cómo camina todo el mundo en casco viejo? Ahí es un clima distinto. No, es el mismo clima. Y la gente camina para todas partes. O sea que sí se puede. Claro que se puede. Y por eso es que, bueno, yo ahora decidí venirme a, yo vivo aquí, vivo a, me demoró 40 segundos llegar aquí, o 30. Y estos son los espacios que necesitamos estar buscando. Espacios públicos. Entonces, acuérdense, la cultura. La cultura y cómo se ha reflejado la cultura en Panamá. En Panamá ahora tenemos, no es coincidencia que esto casi todo pase en casco viejo. Casco viejo es el que tiene la cultura número uno de Panamá. ¿Por qué? Porque tenemos los espacios públicos donde la gente puede desarrollarse, pueden haber eventos, pueden haber arte, arte. El casco viejo está repleto de arte por todas partes. Eso refleja la cultura. Está el festival. Aquí pasan todos los festivales de Panamá. Para no decir el 95% de los festivales pasan en el casco viejo. ¿Por qué? Por los espacios públicos. Porque todo el mundo puede caminar. Porque a la gente le encanta cuando el peatón manda. Nadie le gusta estar al lado de los carros. Y sorprendentemente, así diciendo, no, que hace mucho calor en Panamá, pero cuando hacen espacios públicos, todo el mundo sale. Todo el mundo va a la Cintacostera, todo el mundo va al Parque del Mar. A todo el mundo le encanta. Pero por alguna razón, mucha gente se sigue y dice, no, 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 mucho calor, etc. Pero en verdad, en verdad, nos encanta. Hace 10 años, ¿cuántos ciclistas habían? Ni uno. Podría decir. Ahora hay manadas y manadas y manadas de ciclistas. Y maratones y maratones y maratones. ¿Por qué? Porque estamos creando una cultura de salud que antes no la teníamos. Estamos subiendo la jerarquía de Maslow como ciudad. Es impresionante la cantidad de gente que yo he hablado y que me ha hecho. Yo quisiera hacer una pequeña encuesta. Aquí, por favor, alcen la mano en lo que han dicho. Yo quisiera vivir en Casco Viejo, pero... O sea, es impresionante. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo me encantaría vivir en Casco Viejo, pero... Por eso es que ahora nosotros decidimos... Este es el proyecto que estamos haciendo. Se llama Porta Norte. Es un proyecto completamente no urbanista. Y el concepto base del proyecto es que es el nuevo Casco Viejo. El nuevo Casco Viejo de Panamá. Todos los principios, acomodamos el carro, plazas peatonales... Y ahora me voy a ir un poquito más a detalle. Nosotros teníamos un diseño urbano enfocado en el carro. Pero en verdad comenzamos a observar, ver qué es lo que la gente quiere hoy día. Y nos dimos cuenta que en verdad lo que la gente quiere son lugares caminables. Entonces, en el Comité Ejecutivo de Porta Norte tomamos una decisión y dijimos... Vamos al Congreso de un Urbanismo, que es donde se reúnen los urbanistas de Panamá... De Estados Unidos, perdón, y comparten las mejores prácticas. Y ahí decimos, vamos a contratar a la mejor persona posible. Y esa persona fue Andrés Duany, que fue lo que le mencioné antes, que es el fundador y líder del urbanismo hoy día. Lo contratamos y vinieron para Panamá. Y les dijimos la visión muy claramente en la pared que está allá atrás. Aquí pueden ver, ellos estuvieron aquí, en este mismo salón, hace un año y medio. Allí atrás, todos diseñando. Diseñando por ocho días, ocho urbanistas, con todo... Acá lo juntamos con arquitectos, promotores, y diseñamos el primer concepto de Porta Norte. En hacer un nuevo casco viejo. Hicimos que se quedaran aquí, y caminaran aquí todas las mañanas, y caminaran a su casa siempre, para que vivieran qué era vivir en el casco viejo y poderlo replicarlo de la mejor manera posible. Justo acá abajo, fue el lanzamiento de Porta Norte, y aquí está el grupo de urbanistas, y está también todos los del grupo de nosotros, o los que estábamos en ese momento. Es el nuevo casco viejo, ahí pueden ver información. Entonces, voy a ir un poquito más a detalle del proyecto, y nada más para que tengan 250 hectáreas, ¿qué significa? Eso es alrededor de un 80% de Costa del Este, incluyendo la parte industrial. Así que es, está justo al lado del Club de Golf de Panamá. Este es el casco viejo, aquí está Costa del Este, aquí está Brisas al Golf, y este es el Club de Golf de Panamá, y este es Porta Norte. Aquí es un zoom, aquí está el Club de Golf de Panamá, Brisas al Golf, el ISP, Panamerican School, el IJA, y esto es todo Porta Norte. Este es el Master Plan de Porta Norte. Esta fue la conclusión que llegamos con los urbanistas, y lo que estamos desarrollando hoy día. Aquí, la ciudad se va a volver policéntrica. Nosotros, al crear esto, nosotros vamos a tener un lugar donde podamos vivir, trabajar y jugar. Al final de cuentas, ¿de qué se trata esto? Se trata de, cuando tú llegas a tu casa y antes de ir al trabajo, tú puedas satisfacer la mayoría de tus necesidades básicas caminando. Que no llegues a una residencia y a la nada tú quieres lo que sea, entretenimiento, lo que sea, tiene que ser montarse un carro. No, a todo el mundo le frustra estar en el carro. Todo el mundo preferiría caminar, por eso es que todos quisiéramos vivir en el casco viejo. Entonces, está enfocado en tener espacios públicos, tiene más de 15 plazas y parques, tiene ríos, tiene centros en la cual, desde este centro hasta la esquina del círculo, son 5 minutos caminando. Y siempre vas a tener 3 plazas donde puedas caminar y puedes caminar un poco más y llegar a otras partes. Vamos a tener una escuela también muy grande para que puedas llevar a los hijos caminando. Y algo sumamente importante que mencioné antes, que parte del enemigo es el aislamiento social. El grupo marginalizado más grande del crecimiento suburbano es nuestras abuelas, nuestros hijos. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que dependemos del carro y de la nada llegan a una edad, las abuelas, donde no pueden usar el carro y dependen que alguien la esté llevando para todas partes. Entonces, viven en una cárcel. No pueden estarse moviendo para ninguna parte. Aquí, ellos se van a poder mover libremente, y ahora me voy a ir un poquito al transporte, y los niños también. Los niños no pueden ir a ninguna parte que no sea en carro. Entonces, nosotros le vamos a ofrecer alternativas. Uno, aceras enormes, ciclorruta. Esto es el bulevar principal de Porta Norte, lo que ven rojo. Que en ese bulevar principal vamos a tener un trolley que va a estar dando un loop constantemente alrededor del proyecto, y además van a poder montar bicicleta, van a haber ciclorrutas completamente dedicadas alrededor de todo el bulevar. Eso significa que si viene un niño, el niño puede o irse caminando, o montar bicicleta, o estar en el trolley. Hay miles de alternativas de cómo moverse, a diferencia de nada más depender del carro. O sea, que cuando tú llegas a Porta Norte, ya puedes llegar en carro, y ya no lo necesitas más. Esta es la frustración, cómo estamos en el carro, y cómo querisiéramos estar, en verdad. Si queremos ir a un restaurante, nosotros querisiéramos caminar al restaurante. Nadie quisiera ir en carro. Si quisiéramos hacer lo que sea, todo el mundo lo quisiera hacer caminando. Este es el bulevar principal de Porta Norte. Aquí pueden ver el enfoque en el peatón. Por eso, el nuevo urbanismo. Aquí pueden ver aceras de 5 metros, ciclorrutas completamente dedicadas de 1.7 metros. También vamos a tener una rambla en ciertos lugares. Vamos a tener balcones salidos, para que te protejan de la lluvia, y también un poco del sol, y obviamente, árboles frondosos. Obvio. Y bueno, esto es, les voy a enseñar un par de renders. Son edificios de 5 pisos, máximo, con comercios en la planta baja, para que cuando bajes, puedas ir, tengas diferentes opciones para ir a muchos lugares. Aquí pueden ver el estilo. El estilo es también full, full arquitectónicamente como casco viejo. Super peatonal. Pueden ver las plantas bajas muy lindas, interesantes, para que la gente actually quiera caminar. No son lobbies enormes, como lo son estos edificios, que casi que se pueden tener bodas en todos los lobbies de los edificios, porque son unas cosas magnánimes, por lo menos los de Costa del Este. Y plazas peatonales, mercados, el enfoque va a ser cómo crear cultura. Nosotros vamos a crear el lugar donde la cultura se puede desarrollar. No podemos forzar la cultura, sino vamos a crear los espacios para que pasen. Aquí ven los ríos, va a ser todo blanco, y aquí otros renders, como pueden ver, los edificios pegados a las aceras. Si quieren saber más del proyecto, ahí pueden ver un poquito más de Porta Norte, el nuevo casco viejo. Y si quieren saber o quisieran interesarse más o estar más involucrados en este movimiento o saber del proyecto o estar en el movimiento de un urbanismo, las cosas que pueden hacer es cuando les vean algo en la calle que les cabree, que está mal diseñado, hey, tómenle fotos, publiquenlo. Si quieren, hasta usen el hashtag Panamá Caminable. Hay que recopilar esta data y enseñar a la gente cuando estamos caminando qué es nuestro país, dónde es que estamos. También pueden ingresar al Consejo de Urbanismo de Panamá, que es un grupo que se reúne para ver estos temas de cómo crear una ciudad más caminable y pregúntense, la próxima vez que van a escoger un lugar, oigan, ¿qué tanta cultura tiene este lugar? ¿qué tanta caminabilidad, qué tan caminable es? ¿qué tanta comunidad tiene? Esas son las preguntas correctas. Obviamente también hay que ver qué tan cerca del trabajo y muchas otras cosas, pero esto son cosas que no pensamos hoy día que deberíamos involucrar en la ecuación de tomar una decisión para saber dónde vamos a formar nuestra vida. Súper importante. Así que les agradezco mucho por su atención y aquí está el contacto mío de Porta Norte. Gracias. Gracias.